¡Gentita, gentita! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Yo soy Alancito Lindo, por si no me conocen, si es la primera vez que estás llegando aquí, bienvenido, seas amiguito, amiguita, te doy un fuerte abrazo al estilo Saro, si te gusta mi contenido, si te gusta mi canal, te invito a que te quedes, a que te suscribas, a que le des tu poderoso like a nivel ultra instinto, etc, etc, para pochar a un creator de contenido como yo, ¿sí? Y, a ver muchachos, ha pasado algo fenomenal, algo extraordinario, algo que no podíamos esperar, no, la verdad es que, bueno, te puede dar igual, como que no, dependiendo si te cae el Miller, o el Millor, como se pronuncie, yo lo pronunciaba Miller, como si estuviese en inglés, pero me han dicho que es el Millor, no hay problema. A ver, ¿qué pasa con el Millor? Resulta que, o sea, aparentemente, Twitch le ha devuelto su cuenta. ¿Cómo es que nos hemos dado cuenta? Por esta publicación, este tweet que dice, no todo va a ser malo en este 2020. El mensaje está en inglés, obviamente, dice, your account, bueno, tu cuenta, ahora ya no está suspendida y eres libre de usar nuestros servicios otra vez. Pero recuerda, ¿no? Recuerda los términos de servicio y le dan un enlace, pues, las normas de la comunidad, ¿no? Entonces, tal parece que el Millor ha recuperado su canal, pese a que ya tenía cinco baneos, ¿cierto? Bueno, esto lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Esto lo compartió Pollito, ¿verdad, Pollito? Me gustan tus videos mucho, me gusta como narras. Ok, Streamer Vans, Twitch Partner, el Miller, o el Millor, disculpen, ha sido desbaneado después de una semana, cinco días y seis horas. Y si le damos clic, aquí se ve la cuenta, ¿no? Dice doce días y esto es su historial. Bueno, supongo que estos son sus baneos, ¿no? Miren, uno figura como el 28 de mayo del 2020 hasta el 29. Baneo de un día, baneo de un día, baneo de un día, baneo de un día, doce días. 15 de julio hasta el 16, 5 de agosto hasta el 6, 29 al 30 de agosto, y bueno, este es el que conocimos, ¿no? Que se hizo tendencia porque ya le estaban cerrando el canal completo, ¿no? Del 22 hasta el 3 de noviembre, que es hoy. ¿Por qué se había hecho tendencia? Pues porque, como recordarán, él había tenido un conflicto con Dalasito Pambisito, en el cual Dalas estaba quejando sobre las personas que tenían coeficiente intelectual alto, porque decía, estas personas no deberían perder muchísimo tiempo jugando videojuegos, deberían aprovechar ese tiempo en algo más fructífero, ¿no? Que era creando cosas, inventando cosas, mejor dicho, modernizándose, creando nuevas tecnologías. Ese era el pensamiento de Dalas. Entonces, el Miller, pues en un modo de joda, pues le contestó. Dalas no lo tomó de la mejor manera, y entonces hubo una pequeña confrontación, ¿no? Aparte que había un pequeño clip en el cual el Miller le decía a su audiencia que le parecería mejor que Dalas no tuviera ninguna red social o ningún medio donde pueda expresarse. Entonces, que tú veas eso, o sea, tú que eres Dalas y que veas ese clip de alguien que pueda simpatizar o no, bueno, en este caso no es tan simpatizado, que te está deseando el mal, ¿el mal de qué? De que pierdas tu fuente de ingresos, pierdas toda libertad de expresión. Recordaremos que Dalas vive de YouTube o vive de Twitch, vive de las redes sociales, y que él le haya deseado eso, pues se ve mal, se ve mal. Ahora, eso no quita que Dalas haya querido proceder de una forma, vamos a decirle, desproporcional, porque según la captura que nos mostró el Miller, o el Millor, disculpen, Dalas había dicho que se iba a encargar de que ya no volviera a abrirse el canal de Twitch. O sea, estamos hablando cuando... ¿O cómo fue el mensaje? Ya ni me acuerdo. Luego lo busco y si puedo lo pongo, ¿sí? La cosa es que Dalas dijo que iba a hacer lo posible para que no estuviera en Twitch. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no era un simple deseo. O sea, tú puedes desear muchísimas cosas, pero eso no va a conllevar a una acción. Y esto es muy fácil. Por ejemplo, tú le puedes desear la muerte a una persona y sin embargo no te van a encerrar por eso. En cambio, si tú... Si tú malzas a una persona, ahí sí llegas a causar un delito y sí te llegan a condenar. Entonces, esa es la diferencia. Cuando tú propicias, cuando tú causas esa acción. Y eso era lo que supuestamente Dalas iba a hacer. Entonces, por eso llegó a hacerse tendencia, ¿no? Tendencia por haber perdido su canal de Twitch. Pero bueno, otra verdad también es que los baneos que el millor tenía eran supuestamente por ver contenido gráfico, ¿no? Contenido, ustedes ya saben, ¿no? Cuando uno es streamer o cuando está mirando memes que le pasan los mismos seguidores, pues algunos se pasan de la hostia, le pasan cosas que no deberían. Entonces, como está compartiendo la pantalla ahí, pues los de Twitch se dice que son muy estrictos con ello. O mejor dicho, son muy delicaditos. Entonces, te borran o te censuran, te suspenden el canal, ¿no? Por una semana, un día, no sé. La cosa es que te castigan por esas cosillas. Que incluso yo puse algunos clips en mi video hablando del millor. De quejas de AuronPlay, de quejas de Ari Gameplays, que creo que fue una de las más relevantes porque ella era un streamer seguida por muchísimos, pero muchísimas personas que ahora le va viento en popa en Facebook. Ese es otro tema, ¿no? La cosa es que ella estaba en Twitch y estaba muy descontenta, ¿no? Muy descontenta porque la estaban baneando por gusto, según su versión, ¿no? Entonces, bueno, algunos... Bueno, vamos a ver esto, ¿sí? Figura con 604.925 seguidores. Eso es bastante. ¿Con cuántos figuraba antes de que le cerraran el canal? He leído que muchísimas personas ya no figuran como followers o seguidores, como le quieras decir. Entre unos comentarios, bro, ahora tienes que ir con pies de plomo en lo que hagas en stream. No te confíes una V más a los términos de Twitch y vuelves a perder la cuenta, así que ten cuidado de ahora en adelante. Dale, saca video. Después de esto, Twitch fomenta el acoso hacia mí por devolver su canal al millor. Ya solo vamos a leer esos dos comentarios, ¿sí? Para no extendernos mucho. ¿Cómo es que ha recuperado su canal? ¿A quién habrá recurrido? No lo sé, muchachos. Ustedes saben que cuando uno es un youtuber, un influencer grande, pues sí que tiene sus armas, sí que tiene sus influencias, sus amistades, sus contactos. Entonces, es muy posible que se lo hayan devuelto porque ha movido hilos, ¿no? Ha movido hilos o ha movido hilos por él, sus amigos. Como les decía, supuestamente le habían cerrado el canal porque él había insultado a su expareja Cristini. ¿Cristini o Cristinini? Ya ni me acuerdo bien. Como no llevé ese salseo hasta ese fondo, creo que Javi sí lo hizo, ya. Supuestamente él había insultado a su expareja estando en la plataforma y eso está prohibido. Aparte de que lo estaba haciendo público, eso también conllevaría a una denuncia de adeveritas. O sea, en la vida real, no solo en Twitch. Y por eso supuestamente le cerraron el canal. ¿Que tenía una justificación? Creo que sí. Supuestamente ella lo había denunciado en otras ocasiones y por eso él estaba encabronado con ella. ¿Que te puede parecer justo o no la ley de V de género que está sucediendo en España? Yo creo que sí un poco porque... O sea, que te condenen o que te metan una denuncia por insultar a tu expareja. O sea, no digo que esté bien, pero de ahí a llevarlo a esos extremos, creo que no. No recuerdo bien los insultos o calificativos que le dio el millor a la chica. Quizá por eso no estoy juzgando bien. Mejor lo voy a dejar en el medio, ¿sí? Porque no me acuerdo qué es lo que exactamente le dice, pero creo que sí, sí. Algunas cosas feitas. Pero de todas formas, como que se extralimitan a veces con las leyes, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí, muchachos. ¿Cómo va a responder Dalas? Entonces de repente sí que le hace un video como indignándose porque él había puesto una serie de tweets en el que se estaba arregocijando, estaba disfrutando cómo es que al millor le habían cerrado el canal. Y ahora que se entere... O sea, supongo que ahorita debe estar durmiendo, ¿no? Aquí son las 10 de la noche. Bueno, 10 y media de la noche. Supongo que en España, pues... ¿Qué serán? Las 6 de la mañana. No sé. Bueno, más o menos. Entonces debe estar durmiendo ahorita plácidamente. No se ha enterado de la noticia. Cuando se entere, supongo que va a poner una serie de tweets también. Presentando su indignación, su molestia a tweets. Va a etiquetarlos, va a pedir explicaciones y le va a decir por qué le han abierto el canal nuevamente. Ciérrenlo, ¿no? O sea, ya lo conocemos a Dalasito, ¿no? Y aquí cerramos el video, muchachos. Espero que les haya gustado. Y sin nada más que decir, los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den su poderoso el anime del ultra instinto. Les mando un fuerte abrazo al estilo Saru. Los invito a que señalan a mis redes sociales, a mi Twitter, a mi Instagram. Los quiero un montón. Sí, muchachos. ¡Suscríbete al canal!